¡Mira, Picle! ¿Este lunar no se parece a la luna? No, es muy oscuro. Se parece más a una canica o a una mancha de chocolate. No, busca una foto de la luna. Los cráteres son iguales. Eh, es posible. Déjame ver más de cerca. Eh, no, era un parásito. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una nota de rescate? Ah, es su cumpleaños. ¿Qué? ¡Oh! ¿Con Sander Universal? Sí, gracias, Wayne. Esa fiesta suena como un viaje sin retorno a la ciudad del espanto. ¡Wow, wow, wow! ¿No conoces a Sander Universal? Sander Universal. Es el mago del espacio exterior más importante de Nevada. Sus shows siempre se llenan. Picle, tenemos que ir. Oye, ¿olvidas que Wayne trató de asesinarnos varias veces? Picle, vamos. Tal vez es solo un niño multifacético. Solo vimos su fase asesina. Ok, ok. No sabía que te gustaba la magia espacial. Ah, sí, mira esto. Dame la mano. Se me animó más. Magia espacial. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Échale un vistazo a tu nueva cara. ¿Qué? ¡Ah! ¡Billy! ¡Eres un brujo espacial! Esa es solo una especie de magia blanca mediocre. Sabes, tendrías que ver a Sander hacer sus trucos de magia negra supergaláctica. Ok, sé que Wayne es raro, pero sé que valdrá la pena venir a este cumpleaños lleno de magia y trucos. Tengo tanta hambre que haré que ese pastel de cumpleaños desaparezca. Es la tercera vez que haces ese chiste en los últimos diez minutos. Y cada vez que lo dices suena mejor. Hoy estás encendido, amigo mío. Ahí está ese cumpleañero. Gracias por la invitación. Aquí un obsegio para ti. Son gotas para los ojos. Ya sabes, para tus enormes ojos siempre abiertos. Así que déjame... Así, así está mejor. Hola, niños. Soy el papá de Wayne. Seguro habrán oído hablar mucho de mí. Es chiste, es chiste. Soy una vergüenza. ¿Qué tal si se van ubicando cerca del escenario? El show está a punto de comenzar. Sander, 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 Sander. Y con ustedes, el único e irrepetible Sander Universal. Bienvenidos al cosmos, niños. Soy yo, la asistente de Sander Universal Galáctica. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Sander? ¿En serio? Sander dará un super show. No tiene tiempo para fiestas de niños. Espere, quizás sí. ¿Solo un pastel? Ahora voy a hacer que esa dulzura desaparezca. ¿Tuviste tiempo para practicar el chiste? Oye, hijo. ¿Qué tal si tú cortas el pastel? ¡Corren, niños! ¡Corran! Debí saber que Sander no vendría a la fiesta de Wayne. No importa si no quedan entradas para Sander. Intentemos entrar al show. Si iremos al centro de la ciudad, llevaré pastel para nuestro viaje. Ya sé, viejo. ¿Quieres hacer que el pastel de... ¡No me robes los chistes! Está bien, de acuerdo, ¿ok? Abra mi boca, abra. No puede ser. Está delicioso. ¡Hala, Kazam! ¡Zapada, wow! ¡Oh, hola, viejo!